¡Oh, go! Es el candidato idóneo, pues se ha ganado el afecto y la confianza de los ciudadanos. Además de que tiene conocimiento pleno de su proyecto. Sí, una de las cosas es la seguridad que nos va a proporcionar y sobre todo ayudarnos también en lo que es la vigilancia de las casas, ya que aquí en Paseos del Mar hay mucha, mucha delincuencia y han lastimado a personas que realmente por tener un trabajo o ganarse el pan diario, nos han tenido que ir hasta el hospital. Poner la limpieza de nuestra colonia porque realmente hay momentos en que está todo sucio y es una fuente de infección para los niños y también para nosotros. En lo que es la luminaria hay lugares donde todavía está oscuro, los parques ayudarlos a tener un poco de, a Cancún realmente a levantarse. Una de las cosas es eso, buscar que Cancún vuelva a reactivarse económicamente y apoyar a las familias que todavía no tienen ni trabajo. Pues prometió seguridad pública que va a estar mejor en esta campaña. Esperemos que si gana pues así sea. Ahorita la primera de él es levantar a Cancún. Levantar a Cancún y esperemos que sí haga ese propósito para toda la gente. Para Grupo Contrapunto, Jimena Quino.